Hemos sobrevivido unas 48 horas donde nos subimos a dos aviones, hemos caminado un montón, hemos estado sentado un montón y casi nos morimos en un buggy. Bueno, Christian casi ya muere en un buggy. Pero al menos hoy hemos dormido un montón. Bueno, la pasamos casi todo el día en el Airbnb. Y como sabe, estamos en el Perú, donde está una de las cocinas más importantes a nivel mundial. Y con cocina no me refiero a estufa, ¿ok? Y solo por decir, en el Perú existen un poco más de 491 platos típicos. Eso lo convierte en un país que tiene, pues, más platos típicos, o sea. Y no por nada la gastronomía fue reconocida como patrimonio cultural de las Américas para el mundo por parte de la OEA, o Organización de los Estados Americanos, me parece. Y el ceviche peruano, o solo ceviche aquí, fue catalogada como una expresión de la comida cultural peruana. Y patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Así que por eso hoy vamos a probar la comida peruana, pero lo vamos a hacer de la comida callejera, o sea, la de carrito que venden ahí. Que también dicen que es de la más rica y que a huevo hay que probar. Así que basta de charla y vámonos. Gracias. Bueno, estamos en el Parque Kennedy en Miraflores y nos hemos comprado estos picarones. Picarones son como esta especie, como de una dona delgada, desnutrida, que está hecha como de masa y está frita. Y tiene su salsa como si fuera salsa de waffles, digamos. Tipo churro español, así que vamos a probar. Sabe dulce. Está bueno. Si lo comparara con algo, quería como comer un pancake con la miel. Solo que es más tostado, más frito, pero está bien bueno. Y podemos ver que el lugar es el más lleno que está ahorita en todo el parque. Así que son muy buenos. Hola, Javier. Buenas. ¿Qué son las butiparras? Perdón. Las butiparras son sándwiches. Puede ser pavo, de lechón, de carne de asado. Lomito ahumado. Lomito ahumado. Bueno, me da el mixto mejor, por favor, uno. Del aji y ketchup, por favor. Aji y ketchup. Sí, gracias. Chicha morada. Yo no lo quería decir, pero para mí sabe medicina. Que es básicamente un sándwich. Que tiene todo esto. Cebolla, lo pedí mixto con cebolla. Así que vamos a ver. Está bueno. Se le siente como mucha lechuga. Y en el fondo es el diente del lomito. Y los aderezos. Que aquí hay uno que se llama aji. Y es como uno de los más picantes, por así decirlo. Pero a mí no me pica nada. Pero está bien bueno. Pongo un poco de medicina. Está bueno. Entonces pongo un tipo de luchito comunica. Un 8 de 10. 8 de 10. Gracias. Bueno y ahora nos hemos comprado una butifarras. Que es más como un aperitivo, podríamos decirlo. Como un postre. Y vamos a ver. Está hecho de maíz morado. Nunca había conocido el maíz morado. Bueno, no lo conozco. Pero eso está hecho y de otras cositas. Así que vamos a probarlo. Sabe como un poquito chicha. Y es un combinado con arroz con leche. Que también está muy bueno. Se podría decir que es como un tipo atol. Solo que un poquito más espeso. ¿Qué es el cabanossi? Disculpe. Cabanossi es una salchicha de cerdo domada. Es que realmente picante. Ah, me da una entonces, por favor. Así es. Y nos hemos comprado un pan con... Un pan con cabanossi. El cabanossi es salchicha de cerdo. Un poco picante. Así que vamos a probar. Ah, no puedo decir. Trae queso también. Está bueno. Y al final terminamos en un lugar que se llama Papas Queen. Pidiendo un super cono. Y un super cono al parecer es esto. Pues un conito. Que trae papas. Y la carne que la elegimos de anticucho. Y como dato curioso. Esto trae bebida. Y lo de bebida es esto que está abajo. Así que aquí le meten la pajilla. Y uno solo. Chup, chup. Vamos a probar ahorita una papa. Pero vamos a probar la carne. Bueno, lo agarré con la mano. Está el palito para eso, pero lo agarré con la mano. ¿O no? Están muy. Está muy bueno y solo costó 23 soles. Así que sigamos. Bueno, al final estamos otro día. Ayer nos llenamos bastante. Ya no podíamos hacer más. Todo estaba cerrando muy temprano. Así que hoy vamos a probar el pollo a la brasa. Y aquí tenemos nuestro menú. Una ensaladita. Porque hay que hacer fitness. Y el pollo. Pedimos medio pollo. Y nos traen con esta salsita de acá. Así que. Y que no falte la inca cola. Así que vamos a probarlo. Así que fuleamos. Y vámonos a. La caliente. La demos a comp. Y a la pariente. Linux. Vamos con la otra. Ay, te calí. Fold. Y centramos la dentro. Mmm. Está mostrado. Hachita mejor. Aquí por todos lados. Te da un montón de papa. Pero está muy guap. Al final, no importa donde vayas. Toda la comida en Perú es muy rica. Suscríbete si te ha gustado este video. Y nos vemos a la próxima. 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 Y nos vemos a la próxima.